Bienvenidos una vez más a entrevistas a gente real. Esta vez tengo el grandísimo placer de estar hablando con una compañera y amiga de este último año 2020 que no ha sido nada fácil y y bueno viene a contarnos un poco su punto de vista sobre la vida y el mundo. Bienvenida Ainara, Ainara Merino. Hola, encantada. Bueno, a ver, para poneros en contexto, Erika y yo somos compañeras ya casi de vida, o sea, casi que compartimos hasta mesa. Así que sí, o sea, yo actualmente estoy trabajando en Ericsson, literalmente codo con codo con Erika, nos sentamos al lado, dato muy importante, aunque sí que es verdad que tenemos como backgrounds muy diferentes, pero es gracioso como ver como dos personas con, digamos, una historia tan diferente como han terminado prácticamente en el mismo sitio. Yo en mi caso, bueno, vamos a obviar todo lo que es la escuela y demás. Cuando llegué a la universidad, digamos, estudié una carrera muy alternativa, podríamos decirlo, como muy diferente. O sea, yo he estudiado liderazgo, emprendimiento e innovación y durante estos cuatro años mi carrera, digamos, que se ha basado, por un lado, en emprender. O sea, creamos una empresa entre todos los compañeros de clase y pues íbamos desarrollando diferentes proyectos, diferentes startups y demás con la idea de al final como tener esos conocimientos de empresa como más prácticos. Y a su misma vez viajamos a diferentes países, por lo que he estado durante estos cuatro años, digamos, viajando barra trabajando, porque la idea al final era como estos proyectos a startups que he dicho que los lleváramos adelante allí, pues en Finlandia, en San Francisco y en Shanghái. Después de esos dos años, pues ya he llegado, digamos, mi carrera a su fin y estaba buscando como algo diferente, unas prácticas y es donde entré en Ericsson a trabajar de prácticas de Project Manager y es donde conocí a mi amiga y también compañera, Erika. La verdad, bueno, sí, eso, decir que somos compañeras de trabajo, que nos hemos conocido en Ericsson y la verdad es que totalmente de acuerdo en que nos pusieron lado a lado de la mesa y éramos como totalmente mundos paralelos. O sea, yo era como la friki de la tecnología y tú eras como mujer de emprendimiento y era como totalmente diferente, diferente background, pero conectamos bien. Es muy guay. Sí, la verdad es que es muy guay eso, como encontrar gente que somos muy diferentes ya no solo en cuanto a eso, sino en general. Yo creo que somos personas muy diferentes, pero como ver como una chorrada nos une y la conexión que se ha creado. Y también me apetece que comentes un poco más sobre tu universidad, que ya que es tan especial y diferente, por si acaso a alguien le puede interesar, ¿cómo se llama tu universidad y cómo oíste de ella o por qué te interesaste por ella? O sea, mi universidad se llama Mondragón Universitatia, que es una universidad que está en Mondragón y yo la conozco de toda la vida porque al final, bueno, Mondragón es un pueblo como tal y yo vivo en el pueblo de al lado. Entonces, gran parte de mi círculo, incluso mis padres estudiaron ahí como una universidad, pues no sé, la que queda al lado de casa. Pero en cuanto a la carrera como tal, lo escuché porque por un lado conocí a gente que la había estudiado y por otro es una carrera donde digamos que la gente dentro de hace mucho ruido, en el sentido de que al final si estás emprendiendo y demás, pues apareces en algún periódico o haces algo en la calle y así al final tú como que les vas viendo. Y bueno, y así como peculiaridad así de la universidad, por si a alguien no le interesa mi carrera, pero le interesa la universidad, no sé, es una universidad que es parte del Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón es un grupo empresarial de cooperativas y la universidad pues es como al final ellos vieron como la necesidad de formar a gente, ¿no? O sea, ellos tenían unas necesidades. Necesitamos gente pues emprendedora o bueno, con ese tipo de mindset. Necesitamos profesores pero con una educación de este tipo. Entonces, todas sus carreras están como muy basadas en las necesidades que tiene el grupo empresarial como tal. Qué bueno. A ver, nada, solo decir que... ¿Qué ha pasado? Se está oyendo raro, ¿no? No, no, yo te escucho bien. Vale. Nada, solo decir que eres de País Vasco, que bueno, aunque estás viviendo en Madrid, ¿no? Pues eres original de País Vasco y a mí me encantaría visitar todo aquello. La verdad es que... ¿Tenía tantos planes que hacer contigo este año? El corazón nos lo ha puesto difícil. Muchos obstáculos nos han puesto. Pero, Jope, está genial el poder conocer eso a través de las prácticas, poder conocer a el grupo de gente que hemos conocido porque hemos tenido suerte de llevarnos bien con nuestros compañeros, etcétera. Y cada uno de una punta de España y así conocer distintas perspectivas de un mismo país. Sí, eso es. Porque lo guay es que al final, al ser una empresa tan grande, hay muchos puestos y hay perfiles muy diferentes. O sea, cada uno de nosotros en general ha estudiado cosas completamente diferentes, en universidades diferentes. Bueno, incluso somos de edades diferentes porque todos estamos de prácticas pero, bueno, cada uno, digamos, lleva un ritmo como hace diferentes trayectos. Y al final hemos terminado como gente súper diferente juntos. Que sí que es verdad que yo, en el plan, lo comento con los amigos así, como que es muy gracioso porque nos llevamos muy bien, nos complementamos bien. Pero es el típico grupo que, si no nos hubiera unido Ericsson, nunca nos hubiéramos juntado porque somos todos tan diferentes que nunca hubiera dicho como que un grupo tan bueno hubiera salido como de esa gente. Sí, un grupo súper heterogéneo, la verdad. Un saludito para ellos. Bueno, pues ya te conocen un poco más y si quieres te voy a hacer la primera pregunta que es, bueno, de todo, no sé, de toda tu trayectoria vital, no sé si tienes algún referente, no sé, a nivel, no sé, algún profesor o alguna persona de tu entorno de la que nos puedas hablar y que te haya inspirado a hacer lo que haces hoy. Vale, a ver, yo no tengo ningún referente como tal, o sea, quiero decir, yo, hay personas y personas, hay personas que tienen que tener más referentes y personas que no, yo soy de las que no. Pero sí que es verdad que yo desde una referente soy de fijarme más a mi alrededor como tal. O sea, no tanto de mirar gente de fuera o que realmente no conozca pues porque a mí al final esa incertidumbre como que no me causa buena sensación, ¿no? Porque igual digo como, jo, qué buena persona es, pero realmente si no lo conozco no sé si es tan buena persona, como ejemplo. Entonces yo sobre todo me he fijado, digamos, en mi familia o en mi círculo más cercano. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que le da como bastante importancia con quién me junto, ¿no? Porque yo creo que depende tanto de cómo eres tú, con quién te juntas. O sea, con esto de que se dice, como dime con quién vas y te diré quién eres, yo lo creo. Entonces sí que es verdad que tanto, pues por ejemplo, en una de mis mejores amigas y compañía de piso, Sara, ¿no? Al final que es como súper emprendedora, súper creativa y demás. Yo creo que además de tenerlo como referente, como yo lo veo muy importante, como tener al lado ese tipo de gente y como conversar con ellos y demás porque al final te aportan muchísimo y quieras uno ese tipo de, al final, energía o actitudes, habilidades y demás. Es como que tú también las coges. Y de elegir uno, como tal, yo elegiría, yo creo que a mi padre, es como muy típico decir eso. Pero es verdad que, no sé, yo a mi padre lo veo como un referente en el sentido de esfuerzo sobre todo. O sea, yo soy una persona como que valora mucho el esfuerzo, la insistencia, como el marcar con el objetivo y el ir a por ello. Entonces yo soy como que a mi padre siempre lo he visto como muy centrado, ¿no? Como siempre que se pone un objetivo va por ello, como siempre intentando pues hacerlo lo mejor posible y demás. Y yo creo que al final son cosas que hoy en día me identifican a mí como tal, pero que son como inculcados por él. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Total, o sea, a ver, al final nuestro círculo cercano tiene un efecto directo en cómo hacemos las cosas. No sé si oí por algún lado como que las cinco personas de las que te rodeas hacen que tú o tú coges las cinco, tú coges sobre todo cosas de las cinco personas de las que te rodeas o algo así era. Como que estás totalmente, totalmente influenciado. Y además es curioso porque también lo que a ti te gusta, tú al final acabas como atrayéndolo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si a mí me atrae la gente que es despreocupada y abierta, pues acabo haciendo buenas migas contigo o con personas de ese estilo. Si yo soy como muy recta y súper cumplidora y tal, acabo relacionándome con gente que es como súper estricta y tal, no sé. Y me gusta esa perspectiva que tienes de como no me fijo en nadie en concreto, sino que dejo que mi entorno me alimente. Sí, me gusta, me gusta. Eso es. Porque sí que es verdad que igual tú es cuando eres más pequeño. O sea, yo eso de la gente que dice, bueno, a ver, también depende de dónde vayas, pero como tú eliges a tus amigos, a ver, yo creo que hasta cierta edad no es al 100% así, como que no es que tú elijas como tal. Entonces, por eso, lo que hay de pequeños, digamos, lo vamos a dejar de un lado, pero sí que es verdad que ahora siendo más mayor, siendo más consciente y realmente sí que yo ahora sí que siento como que realmente puedo elegir a mis amigos o que realmente puedo decidir con quién quiero llevarme y con quién no, sí que tengo más presente eso, ¿no? De cómo esta persona me aporta o no, o quiero ser realmente como su amigo o no. O sea, como es bueno estar al lado de esa persona. Entonces, sí que lo veo desde ahí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Te voy a pasar a hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es como un poco más filosófica, pero hay, no sé, hay muchas respuestas. Dime cuáles son las tres cosas más importantes para ti en la vida. A ver, para mí, la primera sin duda es como la felicidad. Es que justo ahí estaba hablándolo con una amiga y la felicidad en el sentido de como vivir todos los días como al máximo. Obviamente, no todos los días van a ser increíbles ni nada por el estilo, pero yo sí que soy una persona, o creo, como que vive muy en el presente y en el ahora, ¿no? Como, vale, que hay que preocuparse por el futuro, hay que ser provisor y demás, pero yo creo que lo más importante, o sea, el número uno, digo que sería como ser feliz, vivir en el presente y como, sin más, pues si algo ha salido mal, pues dejarlo de lado y centrarte en el ahora, porque al final los problemas son del pasado, las preocupaciones son del futuro. Entonces, en el ahora siempre está todo bien. Me encanta, me encanta esa perspectiva, qué bueno. Este sería el primero. Luego, el segundo, digamos, al final, o sea, el ser humano es un ser social, ¿no? Es un tipo de filosofía que se estudiaba como un animal social. Entonces, yo creo que lo segundo más importante sería como un poco tu círculo en el sentido pues de familia, amigos, en general, la gente que te rodea. O sea, para mí, aparte de ser feliz como tal, es muy importante pues estar, digamos, bien rodeado y sentirte querido y demás y no sentirte solo. Igual hay gente que no está solo, pero se siente solo. En plan, como tener un círculo sano, por decirlo así. Y el tercero, no lo sé. Bueno, y el tercero en general, digamos, pues ya tener otro tipo de cosas como, pues también son igual de importantes, pero salud, dinero y todo eso, pues lo típico que se dice siempre, pero bueno, que al final, si no tienes eso, es como muy difícil estar viendo en el resto de las cosas en tu vida. Entonces, quieras o no, son como cosas vitales esas, que sean más como, bueno, que no te apetece tanto pensarlo como tal, en plan de voy a hacer esto por mi salud, voy a hacer esto por estar mejor económicamente, como que no son tan guays como los dos primeros que he dicho, pero al final dependen mucho, digamos. Se retroalimentan unos a otros, están como directos. O sea, si no entras en buque, así que. Total, total. Jope, pues me ha sorprendido mucho que hayas dicho como ser feliz lo primero, pero creo que como conociéndote me cuadra bastante, ¿sabes? Porque digo, claro que sí, o sea, es que vive totalmente eso, en el presente, en disfrutar y la verdad es que creo que es una mentalidad que nos tendríamos que meter mucho más, o sea, en ese papel de, joder, vamos a disfrutarlo, vamos a solventar los problemas como vengan, ¿no? Pero lo has puesto como en un tercer plano y la familia, los amigos, el entorno, en un segundo puesto, pues me parece óptimo, óptimo, me gusta, me gusta. Y bueno, solo tengo un par de preguntas más para ti. La siguiente sería, ¿qué es para ti el éxito y si te consideras exitosa? Vale, o sea, a ver, para mí el éxito como tal, está muy unido un poco con la anterior, es como cuando tú te sientes bien contigo mismo. O sea, yo creo que no hay un éxito, en plan, éxito como, esto es el éxito, cuando logras esto eres el éxito, demás. Es como tú contigo mismo sentirte bien y sentirte feliz como tal. O sea, yo por eso sí que me siento exitosa. Obviamente, si me pongo en el lado más tangible, siempre voy a tener algo más que conseguir, algo más que voy a poder tener, algo más que no seguir. Pero yo creo que es el éxito que te ha inculcado a la sociedad y que es el éxito que realmente es el éxito. O sea, que realmente como ser humano, lo que es el éxito. Creo que me ha hecho un poco el lío. No, 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 está bien, está bien. Yo creo que al final las cosas tan fules como tal no son el éxito. O sea, ser del CEO de no sé dónde no es el éxito, tener no sé cuánto dinero no es el éxito. El éxito es como, tengas lo que tengas, como el saber vivir con ello, ser feliz y seguir adelante. Me parece súper interesante eso que dices. La verdad es que me sorprende también, una vez más, porque hemos estado trabajando juntas y sabemos las dos que ambas queremos progresar, ambas somos ambiciosas. Y un poco en esta edad que tenemos, entre los 20 y los 30, yo creo que es cuando tienes más como, quiero llegar a ser algo, quiero ser importante y tal. Y tienes como esa... Pero luego yo creo que a lo largo de encadenar trabajos y ver que eso no, no sé, no te da la felicidad máxima, sino que al final es lo que dices, que tienes que estar bien contigo mismo. Eso es, no sé, yo es como que veo como que la vida es muy larga, ¿no? Y que no lo consigas hoy no quiere decir que dentro de 20 años no lo vas a conseguir. O sea, yo siempre digo como la vida no es un sprint, ¿sabes? Es como, bueno, la vida o la carrera profesional o cualquier tipo de cosa. Como que es más una carrera de fondo, entonces como que es más importante en el día a día sentirte mejor. Y pues luego, cuando tenga que llegar, digamos, el punto final o la compensación o lo que tenga que ser, llegará. Pero es más importante el proceso como tal que llegará al objetivo final, porque es que es tan largo que como esté esto de rato enfocado en el objetivo final, te vas a consumir. Exacto, sí, sí, te desfondas en los primeros metros, ¿no? Como en una carrera. Pues, vale, ya te hago la última pregunta y esta es un poco diferente. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo? El mayor miedo que hayas experimentado nunca. A ver, voy a decir un miedo y luego ya otro porque, o sea, con el primero tampoco me voy a meter mucho, pero mi mayor miedo como tal es el morir. Vale. A ver, mi miedo. O sea, yo tengo pánico. Es como, no quiero. O sea, no. No, no me quiero morir, no me quiero morir. Es que es como, no sé, en plan, me gusta tanto vivir. O sea, dentro de todos mis miedos es mi mayor miedo porque es como, sé que va a pasar. Y quiero decir, hay otros miedos que son más fáciles de controlarlos porque sé que igual son algo más mentales o algo que no va a pasar. O sea, como que están más en mi mente. En cambio, ese es un miedo realista porque va a pasar. O sea, lo mejor sería no tenerle miedo, pero es, digamos, un evento que sabes que va a pasar. Va a llegar un buen momento en el que va a pasar. Entonces, es como, digamos, mi miedo es por un lado morirme como tal y es como no sentir como que aprovecho, ¿sabes? El tiempo antes de morirme. Como si me fuera a morir mañana, como estaría, o sea, estaría satisfecha con lo que he hecho hasta ahora como tal. O sea, que lo mismo que antes digo, no digo de objetivos y tal, como satisfecha. Digo satisfecha con la vida que he venido. Es como que yo lo tengo mucho miedo. O sea, yo creo que todas las semanas lo pienso. Como, bueno, yo creo que eso también me ayuda a lo que he dicho antes de como vivir en el momento. Porque yo es que creo que pienso todas las semanas como, bueno, imagínate que me muero la semana que viene. Como, me gustaría que mi semana hubiera sido así. Total, total. O lo haría de otra manera. Claro. Entonces, es un miedo que es malo y encima, pues, si es algo que me va a pasar y no está bien, digamos, estar toda la tomada en ello, pero a su misma vez como me impulsa, digamos, a tomar decisiones o a intentar hacer más cosas, ponerme más objetivos de cosas que me gusten y demás. Si te puedo comentar una cosa. Me siento como muy identificada con eso porque yo como en los últimos 10 años o así, como entre la adolescencia y ahora, que tengo 24, yo siempre he tenido como ese mindset de aprovecha el momento, vívelo, porque ¿y si te mueres mañana? ¿Y si te mueres mañana? ¿No? Y es como aprovechalo al máximo, tal, ¿no? Y ahora, y creo que eso me ha, como junto con autoexigencia, tal, te hace como a veces eso, que se te va y dices, en vez de disfrutar, se te va a tengo que cumplir, tal, tengo que hacerlo todo perfecto. Y entonces ahora estoy como intentando cambiar un poco el chip hacia, lo oí el otro día, dice, a ver, tú ahora tienes 24 años. Si sumas otros 24, vas a tener 48. Oye, eso es todavía muy joven y habrías vivido una vida entera más de lo que has vivido. Y con 70 o no sé cuántos son, tres veces lo que has vivido ahora, todavía tendrías como 70, 70 y algo años. Y o sea, como que tienes como tantísimo por vivir todavía y tanto tiempo. Está claro que te puedes morir en cualquier momento, pero la esperanza de vida ahora es altísima y si todo va bien, tienes tiempo para hacer todo lo que te pueda gustar. No sé, ¿tú opinas? No, no, yo lo veo igual, eh. O sea, quiero decir que luego, en el momento que me pongo a, digamos, con mi parte más racional, sí que llego, digamos, a la conclusión que tú has dicho. Pero no sé, es como, no sé, es como al final, antes lo que decíamos es como lo más valioso, como tal, sabes, la vida. Es como, uy, no quiero que se termine porque al final es una experiencia, no es ni siquiera una experiencia. Díganos, lo es todo, ¿no? Entonces, es como que me pongo a pensarlo y mi mente explota. Pues, bueno, no sé, no sé si quieres comentar algo más. Yo por aquí acabaría la entrevista. Bueno, por mi parte, genial, la verdad que ha estado muy guay. Sí. Y no me esperaba esas preguntas, me han gustado. Me alegro, me alegro. Estaba que iban a ser menos reflexivas, pero me gusta, me gusta que sean como reflexivas y más profundas. Así que, por mi lado, genial y con ganas de ver más entrevistas, aparte de la mía. O sea, tengo ganas de ver a ver quiénes son los siguientes. Genial, pues, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por confiar en este pequeño proyecto que estoy intentando llevar a cabo. Y te agradezco muchísimo eso, que hayas estado aquí compartiendo un ratito. Igualmente. Y, bueno, pues, nada, nos vemos en el siguiente episodio de Entrevistas a Gente Real. ¡Chao! Adiós. Adiós.